Bienvenidos amigos, nos encontramos en Cascas. Cascas está a dos horas de la ciudad de Trujillo. Nos encontramos justamente en un lugar que tiene los juegos más extremos de todo el Perú. Hablamos de que nos encontramos al lado de la mano derecha está el puente tibetano. Y también tenemos lo que es la bicicleta extrema, entre otros juegos que ya les contaremos más adelante. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí en el árbol de las mil raíces. Estamos más o menos a una altura de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Árbol de las mil raíces, ¿por qué? No es porque tenga mil raíces, es por la gran cantidad de raíces que tiene el árbol. Este es un árbol de higuerón, no por el árbol del higo, no es el higo, es un árbol de higuerón. Este árbol de higuerón se caracteriza porque sus raíces son aéreas. Como estamos viendo aquí, las raíces son aéreas. ¿Qué quiere decir esto? Que se colocan o se agarran en algún otro árbol o en alguna peña que encuentren. Este árbol como se encuentra conectado a la naturaleza, se tiene la creencia que al acercarnos nosotros y abrazar al árbol, nosotros nos puede absorber nuestras malas energías. ¿Por qué? Porque se encuentra conectado a la madre tierra, que es poseedora de vida. Como vicepresidente de la Comisión de Turismo, estamos impulsando nuevas rutas para ofrecer al público, que es la ruta Baño-Chimú, la ruta de Pampa-San Isidro y estamos viendo más rutas para abrir. Bueno, los sitios turísticos, nuestros recursos turísticos de la provincia de Aranchimo son amplios. Hoy por hoy están en el servicio, donde estamos en el ingreso de las rocas, tenemos el árbol de raíces, tenemos la colina de Chumcazón, cascadas de cordaz, cascadas de mulino, entre otros. Pero sin embargo estamos buscando, como ya lo mencionó mi compañero regidor, impulsar más sitios turísticos. Hace poco estuve en la Huaca Salitre, un lugar que me ha llamado mucho la atención. Visité con un grupo de arqueólogos de la nacional y es un lugar prometedor. También tenemos fundos que estamos impulsando, dando asesoría a los propietarios para que también se puedan visitar estos fundos de uva, ya que Cascas es el lugar de la uva, obviamente. También tenemos los baños termales de Gran Chimú, tenemos las cataratas de Yedén, tenemos el pozo de Compín, la laguna de Compín, perdón, entre otros. ¡Cáscar nos supera! Cascas, tierra de la rica uva, del buen vino, los espera, a dos horas de Trujillo, una ciudad hospitalaria. Desde la Municipalidad Provincial de Gran Chimú nos comprometemos a brindar el mejor servicio a nuestro visitante. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!